Muchas de las lenguas maternas se enfrentan a un problema real, su posible extinción debido al reducido número de hablantes. La raíz de todo es la discriminación, porque antes no nos valoraban, a nadie le interesaba escuchar, no había ni una sola institución que decía, bueno, esta lengua vamos a fomentar, o que haya material para los niños. No, le estoy hablando hace 20 o 30 años para atrás, entonces a raíz de eso los jóvenes no se interesaban entonces, no sé para qué, no, entonces nos veían mal cuando hablábamos en algún espacio público, nos veían raro y nos decían, nos marginaban vaya. Y es que los hablantes, en su mayoría son adultos mayores, quienes no saben cómo enseñarlas y así preservarlas entre las nuevas generaciones. Al desaparecer una lengua materna, se muere una parte de nuestra cultura, por lo que se vuelve una pérdida irreparable para la humanidad. Algunos jóvenes, algunos ya no quieren hablar la lengua materna, porque han aprendido, han salido en otros lugares, bueno, X cosas, pero de mi parte vamos a seguir dando la fuerza, vamos a seguir enseñando a los jóvenes, a los niños y siguen hablando la lengua materna. Sin embargo, y de acuerdo a testimonios de hablantes, la discriminación entre la sociedad por el habla de una lengua materna aún persiste. Los jóvenes que se sienten limitados al hablar una lengua indígena, sienten como cierta vergüenza al hablar una lengua indígena, que no, que al contrario, que al contrario se deben sentir orgullosos de esa parte, porque es lo que nos da identidad como personas. Siento yo que los limitantes lo tenemos en el pensamiento, en el pensamiento, en la cuestión mental son los limitantes. Al decir yo, basta de que me sigan discriminando, tengo que demostrar que como profesional bilingüe puedo abrirme espacios. En últimos años, instituciones educativas, así como hablantes de lenguas originarias, comprometidos con su cultura, realizan grandes esfuerzos por salvaguardar estos saberes y riqueza de un pueblo. Es un orgullo, ¿no? Ser mujer indígena. Yo no me avergüenzo de ser mujer indígena. Desde donde yo vengo, soy originaria de una comunidad retirada de Amaternado del Valle, que es la Merced, municipio de Amaternado del Valle. Y pues bueno, desde muy pequeña, pues hablamos nuestra lengua materna. Por eso es nuestra lengua materna, que desde en el hogar nos vienen enseñando los valores, etc., nuestras vivencias, pero por necesidad tuvimos que salir de allá para poder estudiar. El aprender una lengua materna no es malo para mí, por eso me puedo comunicar con ustedes. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas. Mientras que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se reconoce que junto al español tienen la misma validez y que los tres órdenes de gobierno deberán de reconocerlas, protegerlas y promover su preservación. Se construye el primer alfabeto tzotzil allá por los años 60 y se elabora también más o menos allá por los principios de los 70, se elabora el primer vocabulario tzotzil. Después se presenta, ya sale a la luz una gramática tzotzil, nace Educación Indígena en 1951 y se empiezan exactamente a contratar a los primeros maestros, en este tiempo eran promotores culturales, bilingües se les llamaba, y a empezar a darles enseñanza en los centros educativos a partir de su propia lengua los niños indígenas de Chiapas. En ciencias naturales, en matemáticas, desafortunadamente hasta ahorita no hay un material que pudiéramos llamarle etnomatemática o el conocimiento de ciencias naturales a partir de su cosmovisión de los pueblos originarios, pero sí en el campo de la lengua ya hay bastante material. Con imágenes de Líbano Pinto y Freddy Velásquez, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.